Bienvenidos a Yucuchino 360 Puré de remolacha, si señores, bien saludable y rico como siempre Bueno, vamos con los ingredientes Remolacha 6 unidades, 3 papas, 30 cm de leche, nuez moscada, sal y pimienta a gusto Bueno, hervimos, limpiamos primero obviamente y cortamos los trozos de la remolacha Y las hervimos a vapor a 45 minutos Una vez que está esto, lo llevamos todo a un bol Las papas y las remolachas, todo, ahí lo tiramos Me va quedando, buenísimo, listo, vamos Y todo esto como está, lo vamos a procesar Pisamos un poquito ahí, para hacerlo bien purécito Miren como va tomando color Le agregamos un poco de leche para darle cremosidad No se pasen porque le va a quedar muy líquido Mezclamos todo, todo, todo y listo, servimos Le ponemos sal, pimienta obviamente, hecho puré, a comer Bueno, sigan, nos vean el video 360, espectacular ¡Gracias!